Vamos a terminar hoy en Brasil, en Río de Janeiro, donde se alza la imponente estatua del Cristo Redentor de 125 pies de alto que está siendo restaurada para celebrar que lleva 90 años en la cima del Cerro del Corcovado. Es un trabajo complicado por el poco espacio que hay en la plataforma donde se asienta para colocar los andamios en los que trabajan los obreros especializados que le devuelven el aspecto original que tenía el 12 de octubre de 1931 cuando fue inaugurada. Una de las siete maravillas del mundo moderno.